Un saludo empezó a ver a toda una gente hermosa, ¡vale! Ivancito Sánchez ¡Mirigoso! ¡Oye! ¡Bienseguidos! ¡Bueno, y este! ¡Adiós! ¡La voz Iván Sánchez! ¡La voz Iván Sánchez! ¡Sigue pasando! ¡Feliz aniversario, chulo macho! ¡Y ahorita vamos! Me voy lejos de ti, mi amor Me voy con tristeza y dolor Quiero muy pronto volver Porque quiero verte otra vez Pero Dios, mi amor, yo volveré A besar en tu boca otra vez ¡Sí! ¡Salú, salú! ¡Aunque le cogió este! Pronto volveré Para estar contigo Juntos otra vez ¡Aunque le cogió este! Pronto volveré Para estar contigo Juntos otra vez ¡Salud, para mi chamo, mi brother! ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Para no ver Perú! ¡Los perseguidos en todo el oriente! ¡Sí! ¡Ahí está, está, está! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No te molesta! ¡Ajá! ¡Várense a los perseguidos en todo el oriente! ¡Para todo el Perú! ¡No te confundas, no te equivocas! ¡Así, así! ¡En la choza! ¡De la roda! ¡Ah! No sabes cuánto sufro por el dulce que hacía Y floro al cielo que vuelvas a mí Sigue a tu lado todo es una alegría Amar y se acuerda mi adoración Pero yo sé que mi triste vida Espero ansioso a mi dulce amor Pero yo sé que mi triste vida Espero ansioso a mi dulce amor Te fuiste amor Yo sé que volverás Mi corazón alegre cantará Te fuiste amor Yo sé que volverás Mi corazón alegre cantará Ay amorcito Cariño y tu sentido No te harás Tampoco sufrirás Ay amorcito Cariño y tu sentido No te harás Tampoco sufrirás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a estar con el tregozo Mucho cariño ¡Ey! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Para chicas! ¡Para chicas del club de fans! ¡Para chicas perseguidas! ¡Uy! ¡Pues está! ¡Para Jessica, verá! ¡Yéssica! ¡Ajá! ¡Ojuele! ¡Ay, ay, ay! ¡Yéssica! ¡Ojito, producciones! ¡Chicas perseguidas! ¡Para chicas! ¡Para chicas, chicas! ¡Alegué! Y algún día de tu lado Siempre te recordaré Que pasen uno, dos, tres días Y al hacer Cuatro, cinco, seis semanas Lo cierto es que en mi mente Siempre llevaré Tu imagen llena de dulzura Y amor Cuántas noches No me apuesto, no duermo y me pongo a pensar Los momentos que pasamos, juntos, no y juntos los dos, mi amor ¡Para ser una silva! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Vaya, vaya! ¡Berrito! ¡Salud, salud! ¡Ven y seguimos! ¡No lo entienden! ¡Para todo el Perú! ¡Eso, eso! ¡Feliz aniversario, chulo macho! ¡Vaya la! ¡Qué rico, ¿verdad? ¡Cecitar Cruz! ¡Feliz aniversario! ¡Claro! ¡17 años, pero de artista!